Siempre hay alguien como tú Y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera, dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Porque me duelo a olvidarte, siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Porque me duelo a olvidarte, siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no voy a verás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus suegros yo no estoy De otro caso yo me voy Porque a partir de hoy A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón Eso quiero que te mire y vuelvo a olvidarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!